Según la viceministra de salud, Nancy Pesarosi, hasta el momento ya se han autorizado las contrataciones de personal médico para atender en el hospital temporal del parque de la industria. Sin embargo, no ha existido mayor presencia de personas para ocupar estos puestos. Sí, las contrataciones están autorizadas. Ha habido una convocatoria, según lo hablaba la doctora Dania el día de ayer, la directora del parque de la industria, es que no ha llegado gente a reclutarse para poder empezar el proceso. Pero ahí estamos en espera de que los interesados se apersonen a manifestar su interés de ser empleados. En reiteradas ocasiones, el viceministro de hospitales, Francisco Coma, ha señalado que hace falta personal en diferentes hospitales, tomando en cuenta la cantidad de pacientes que necesitan tratar derivado del coronavirus COVID-19. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.